segundo, balón al extremo para Luciano, se abre, paradón, que pie, que pie derecho ha puesto ahí Silvia Navarro, séptima parada de la Valenciana, impresionante, ahí la tienen, que alarde de reflejos, superioridad, esto es uno de los males de nuestras guerreras, y paradón, 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 paradón de Silvia Navarro, al lanzamiento ahora de una Avin que se había quedado sola y se ha emborrachado ahí de balón, bueno pues ha visto a Silvia Navarro.